Quédate en casa La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En el Mañana Multimedios nos preocupa tu salud. La mayoría de las puertas de acceso a los mercados Gonzalo N. Santos, Constitución y Valles 85 en Ciudad Valles serán cerradas a partir del próximo lunes, solo abrirán algunas con filtros sanitarios para los asistentes. Estas medidas fueron acordadas por regidores y funcionarios de Ecología y Protección Civil durante un recorrido efectuado por los tres mercados al percatarse de que acudían amas de casa con menores de edad, sin tomar las medidas de la sana distancia. Implementación de las medidas sanitarias, ¿verdad? Es lo que se ha estado buscando y hemos venido aquí a exhortar a los mercatarios del mercado cómo podemos trascender en la aplicación de las medidas. Se están tomando los acuerdos para tratar de cerrar algunas de las entradas de los mercados y dejar unas entradas libres donde pueda haber inteligencia material, algunas medidas de sanidad, que es lo que estamos buscando. Porque al existir creo que 22 accesos del mercado y regularlos y dejar algunos 8 o 9 accesos, pues se puede ser un poquito más controlada la entrada y obviamente en estos accesos buscaríamos la manera de tener algún producto de los que recomienda el sector salud para que exista la limpieza y pues tener un poquito más de las prevenciones. A partir del próximo fin de semana, la Dirección de Mercados en Ciudad Valles implementará medidas y se instalarán filtros sanitarios en los accesos. Además, se limitará la entrada de una sola persona por familia para realizar sus compras y no podrán ingresar niños ni adultos mayores, pues se consideran dentro de los grupos vulnerables. De las 22 puertas se van a cerrar 14, quedando solamente 8 abiertas para controlar el ingreso de los consumidores. Se instalará un filtro de sanitización para el lavado de manos y las personas deberán respetar las medidas de sana distancia. Con imágenes de Ignacio Sánchez e información de Darío Almazán, El Mañana Multimedios. ¡Quédate en casa! La Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria anunció que las llamadas al número 800-004-4800 serían atendidas por expertos durante las 24 horas del día. En El Mañana Multimedios nos preocupa tu salud.